¿Y qué pasa, locos y locas? Aquí, Yoyito, y bienvenidos a Bioshock 2. Toca darle cañito a ver si nos pasamos lo que nos queda del primer DLC y luego vamos a por el segundo. Si terminamos, ya decidiremos a qué nos podemos poner. Tengo varias opciones, o sea que no hay problema. Me apetece, tengo unas ganas de jugar, no os imagináis. Después de una puta semana de locos, es el momento de viciarse como enfermos. Vale, si mal no recuerdo, lo que habíamos hecho era todas las pruebas, sacamos la máxima puntuación en todas ellas y con ello desbloqueamos las pruebas de bonificación. Armas todas y plasmidos todos. Esto ya es el rollo, te lo has ganado, tío, te lo has currado, te mereces esto. Pruébalo, prueba cada prueba con todas las armas y todo. Pese a que te den todas las armas, yo creo que hay alguna donde vamos a fallar, o sea, no hay duda. Y además te ponen esta imagen que es como si estuvieses puto loco y me mola, me mola que te cagas. De acuerdo, pues vamos a hacerlo en orden, ¿no? Primero, baños de ladonis. O sea, o puede ser muy bonito, puede ser muy jodido, porque claro, yo digo, me dan todas las armas, pero ¿y si aumenta la dificultad? No creo. Pero no sé. No me fío del todo al 100% de que esto sea muy fácil. ¿Qué pasa, Pérez, loco? ¿Cómo lo llevas, tío? Aparentemente sí lo tenemos todo. ¿Qué es lo mejor? El 7. Las trampas. Y los remaches. Remaches trampas y remaches normales. Yo creo que con esto podemos hacerlo bastante bien. Pues sí, parece que sí. Son todas las armas y todos los plasmidos. De putos locos, tío. Tema de la sensibilidad. No, parece que lo tengo normal de la última vez que jugamos. ¿Qué te cuentas, loco? ¿Cómo lo llevas, hermano? No, 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 no. Primero plantamos todo esto. Una por ahí. Estoy un poco frío, ¿eh? Yo qué sé, así mismo. Y otros por aquí. Vale. No los voy a cargar. No, no, no. No hace falta. Ahora colocamos las trampas. Tampoco quiero que venga un loco y active todo esto. Con lo cual, a ver cómo podemos colocarlo. Para que estén separados. Por ejemplo. De aquí a veces se deja caer algún que otro splizer. Con lo cual, por aquí también un poquito. La puta vez que he contado esta mierda no me va a dejar colocar a la Little Sister. Nah. Pero bueno. Vale, pues... Más o menos, ¿no? Déjame colocarla. A ver si buscamos el pixel exacto. Aunque de pixel exacto veo yo poco, ¿eh? Oh, no me jodas. Ahí mismo. He estado viendo estos días el todo el revuelo este que no me había enterado yo del... Recarga. Rápido. Del Abandoned. El juego este que en teoría es el nuevo Silent Hill. Y hostias. A ver, que a mí también me hace ilusión de que sea un Silent Hill. Pero, uff. Complicado, ¿eh? Aunque, bueno, he visto vídeos, como digo. Son todas las armas, todos los plasmidos y todo. Hostia, no me jodas. A ver qué tal el tema puntería después de mucho tiempo. ¿Soy yo o están yendo como putos pollos sin cabeza? Y eso, hay vídeos de gente que hace como una búsqueda de pistas y demás. Y realmente si lo juntas todo, coño, concuerda una cosa con otra. Pero claro, es que es difícil. También sé que hubo revuelo. Lo he visto en estos vídeos con el tema Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Que en un principio no iba a ser un Metal Gear. Y comenzaron trolleando y todo esa mierda. Hostia, estoy jodido de AIM un poquito. Mr. Smithy no está full. Hay que comprar mierdas. Ah, no he pirateado. Fuck. No pasa nada. Lo compramos del tirón que podemos comprar. Tenemos muchísimo dinero. Por ejemplo. Creo que tenemos todos los plasmidos pasivos. Todo, todo. Ah, vamos bien, en verdad. Nah. Sí, es fácil. Y llevamos más de la mitad. Pensaba que iba a ser un pelín más difícil en el sentido de, yo que sé, iban a salir varios Big Daddies brutos, pero no. ¿Dónde vas, loco? Otros aficionados. Sé que iba, sé que había dicho que iba a hacer directo ayer, pero al final no pude. Me ha tocado trabajar hoy y bueno. El viernes llegué a costa de las 11, 11 y cuarto a casa y digo, así hago directo ahora y mañana me tengo que despertar por la mañana. No soy persona. La putada es que en un principio no iba a currarlo. Me avisaron tarde. De hecho, estaba fuera cuando me avisaron. Sí, es muy fácil. Nice. Mira, a ver, como reto personal, a ver si podemos conseguirlos todos a la primera. El mantenimiento expreso atlántico. No es el segundo. ¿Este cuál era? El que hay una escalerita... Creo que sí. Y ya está. Lo único que sé, hay una escalera. Yo sé cuál digo. Ojalá pudiese decir más cosas, pero es que... Yo qué sé. No me acuerdo. Hay como una cosa por ahí colgando. Es el tren, realmente. Una escalera y una pasarela justo encima. Una escalera y una pasarela. De putas locas, tío. Con la ayuda de esta pequeña. Quizá acabemos con su locura. Eh. Oh, es verdad. Si podemos colocar torretas, tío. Soy un puto huevón. No me acordaba de esto. O sea, ahí mismo lo que pasa es que la acabo de cagar porque esto iba por tiempo. Pero bueno. No problemo. A ver si escucha todo bien. Se ha actualizado antes en el Streamlabs. No lo he mirado. Venga. ¿Ves dándole? Hola. Ahora. Yo. Sí. Corre. Munición simplemente. ¿Vale? ¿Vale? Y pues eso, en principio justo hoy no iba a trabajarlo De hecho, me han dado la opción de trabajar dos sábados sí Y obviamente dos no, ¿por qué? Porque hay mucha gente y todo el mundo llena los sábados Es menos horas y es más dinero Pero claro Si hay gente que justo el día de antes no puede, se arrepiente o lo que sea Pues avisan Mejoro, mira, nos han cancelado varias personas que al final no trabajan el sábado, te animas tú Con lo cual, pues bueno En principio tú solo puedes hacer dos Mitad de la gente hace dos sábados y la otra mitad hace dos Pero si alguien cancela, pues al igual tienes la suerte y un mes Puedes hacerte los cuatro sábados Pero normalmente no Uf, cuidado Corre No, el puto bruto Con todo ¿Compramos alguna torretilla más? Sí O sea, es que te dan todo para comprar Todas las municiones No solo están todas las armas Sino todas las municiones de cada arma Eh, ni me lo pienso Eso sí Pa, 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 pa Las torretillas Menos mal que es fácil Estoy un poco frío En todos los aspectos Un poco más de la mitad Nah Estos aficionados están en el millardo Acabamos de conseguir más de 500 500 de dinero La mejora del dinero Era de 500 a 800 Corre Oh, es verdad Ahora salían los big daddies Pa, 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 pa Lo que no me quedan son botiquines Aunque este era bastante fácil de matar Es el sujeto este delta Es como nosotros Es otro Y era bastante sencillo Y era bastante sencillo Coño Vaya reflejos, ¿no? ¿Dónde lo pone? ¿Hijo puta? ¿Listo? Listo Corre, corre Vale Vale, nice Vamos bien La más difícil Creo que es la siguiente La que toca Que es la que está En la zona de los De las tiendas De los comercios De, ¿sabéis? Donde el bar Y todo eso Esa es un poquito La más difícil Que es donde peor Lo pasamos Cuando hicimos las pruebas Como tal A ver ¿Qué es este? ¿El mercado? ¿De Pauper's Drop? Este, este Se nos puede resistir un poco Porque te pueden venir Nos podían venir De izquierda a derecha Y luego dejarse justo Caer encima Si no Si no me equivoco La pequeña Es la clave Ayúdala a robar Tanto a Adam Como pueda Ah, lo de siempre Vamos a pirater esto antes ¿Sabéis que molaría? Esto mismo Todas las armas Todos los plasmidos Pero que no puedas comprar Yo lo haría Que no pongas Ninguna máquina Ni de vida Ni de município Tienes munición de sobra Se te agota de un arma Pues pasas a otro Y lo harías un poquito Más difícil y diferente Yo aporto ideas, tío Pero nunca me hacen caso Actualizan ahora El Bioshock 2 Porque me sale a mí De los cojones Me da una actualización Porque he dado yo la idea Claro, tío Como debe ser Hoy he hecho cálculos Hoy estoy jodido O sea, hay que viciar Como locos Porque tengo que hacer Unas 6 horas Para luego tener vídeos Para durante la semana Tengo que hacer Unas 6 horas hoy Y unas 6 horas mañana Claro, aquí pueden venir De esa escalera De esta escalera Y de ahí arriba No, de ahí no No, de dónde era No Si pueden bajar así Pero juraría que hay una zona Donde se pueden dejar caer Y es O por ahí Pero no lo creo Porque justo está La valla aquella O por aquí No lo sé Vale Y colocamos los ciclones Por eso digo Tenemos 6 horas Tenemos tiempo Para jugar A muchísimas cosas Rematamos este DLC Rematamos el segundo DLC Aunque dura 2 o 3 horitas O sea que Igual nos lleva A la mitad del directo Terminarnos completamente El Bioshock 2 Cuchi cuchi Toma cuchi cuchi Hijo puta Vale Que tengo entremente Para jugar hoy Pues podemos O meternos A Bioshock Infinite O a Resident Evil Code Veronica Y poco más Mañana sí que es cierto Que me gustaría Hacer Days Gone Porque hace mucho Que no lo toco Y ya lo he comenzado A subir a YouTube Y necesito vídeos Con lo cual Pues toca grabar un poquito O sea Ahí vamos a jugar Una cosa Y mañana otra Completamente distinta ¿Por qué no te callas Hijo de puta? Corre Nos dará tiempo A comprar unas torretas Llevamos la mitad justo Vale ¿Y qué más podemos pillar? Munición Creo que vamos bien Sí Bueno No te creas Un poco más Idioti Ahí estás en la mierda Como me mola Tío De putos locos Tío Vamos a pillar Un poquito más de munición ¿Qué es esta forma De reventar Tío? Si lo juegas En la dificultad máxima Yo creo que lo peor Tiene que ser El principio Hasta que te hagas Con buenos plasmidos Buenos ¿Sabéis? Vale Vale Un apetado Bautito campero Cabrón Y Y No lo veo Ahí está Juraría que este loco caía más rápido Con los remachos, pero bueno Vuela libre, pajarito Nice, 3 de 3, ¿eh? Vamos bien Iglesia de Simon Wells ¿Este cuál era? Ah, donde nos teníamos de armas principales, tío En la prueba 2, solo el arpón y las torretas Este era jodido, ¿eh? Este también era jodido Ahora que lo recuerdo Encima las cosas estaban bastante lejos Era este Luego, mira, luego cuando nos pasemos el DLC del Bioshock 2 No este, no el primero, sino el segundo Las máquinas están aquí abajo, ¿no? Sí Podemos mirar lo del Silent Hill Buscaré un vídeo de estos del Silent Hill Y lo miramos un momento Vamos a hacer la mitad del directo Con lo cual calculo que terminaremos el DLC 2 del Bioshock 2 Cuando llevemos unas 3 horas de directo Tomamos un descanso de unos 10-20 minutos Y luego ya nos ponemos con otra cosa Ya sabéis que yo estoy acostumbrado a hacer directos largos Vale, y la otra está aquí arriba Lo cual puso un pequeño descanso No viene mal Iba a comprar cosas, pero no puedo Vienen por ahí Vienen por ahí Vienen por ahí Y se dejan caer por aquí Esto chungo, loco Vale Ah, por aquí también, ¿eh? Vale Mira, podemos aprovechar Y colocar unos... Tres atpones trampa Que bueno, tres no van a hacer una puta mierda Pero tres son tres ¿Cómo? Vale, ahí está Ahí no me queda Fuck this shit La torretilla Hay que pillar munición en cuanto podamos ¿Te imaginas que la abandoné al final, eh? Silent Hill Me pego un tiro Y lo juego Pero primero me pego un tiro Yete, ¿pero cómo lo vas a jugar si te pegas un tiro? Desde el más allá ¿Me veis inizar stream? No hay nadie en cámara Hijos de puta ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Sexy Lady ¿Dónde coño crees que vas? Pues eso, me veis jugar O sea, me veis que inicio stream Pero no aparezco en pantalla Y se me voy como desde... No sé Una zona con mucho eco Locos Pues aquí estoy Hablando desde el más allá Se está bien, ¿eh? Hace un poco calor ¿Qué coño, tío? Hijos de puta A ver, yo sé que hace tiempo salió una noticia Bueno, no salió una noticia Sino que lo dijo el propio Kojima Mi próximo juego será de terror Luego hay pruebas por ahí Y luego cuando veamos el vídeo Ya lo he visto Pero lo quiero volver a ver O ver otro Porque hay varias personas Que han hecho vídeos sobre ello El ver qué coño Está pasando Y sacar nuestra propia idea Es posible que sea Pero, puf Montar tanto revuelo, tío Realmente Lo han atrasado a Ghost Pero, hijos de puta ¿Sabes? La gente se esperaba Que enseñaran algo el día 25 Y lo han enseñado una puta mierda Cuidado Cuidado que la cosa se está complicando Vale, hay que pillar torretillas La mitad Corre Cago en Ahora Lo único que me parece un poco extraño Es que es un juego indie Que será completamente exclusivo De Playstation 5 Y de la 4 no E iban a enseñar el trailer Unas imágenes del trailer A través de una aplicación Exclusiva también De la Playstation 5 En directo ¿Cómo coño consigues Con un juego indie Hacer eso? ¿Qué coño? Entonces es lo más raro Puede que el resto Sea todo casualidad Y todo lo que tú quieras Pero ¿Cómo es posible eso? Eso no es casualidad No No puede ser Un poquito más de munición Cuidado Hemos colocado ahí Muchísimas trampas Y apenas han sido útiles Lo están empezando a hacer ahora ¿Cuántas torretas queda? Queda solo una Pero falta poquito No queda ¿Quién coño? No Ni se te ocurra Eres tontísimo Loco Cabrón 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 Y aquí va la cuarta Lo has hecho muy bien No fallamos Quedan dos Son seis pruebas Pero con la tontería Pero con la tontería Nos está llevando ya Media hora 45 minutos Esta es la cuarta Queda cinco y seis Una hora Llegaremos La familia raptor La familia raptor Continúa azotándonos Con la recombinación Este era facilillo Lo único de este La putada de este Es que no tienes Es que no tienes Donde cubrirte Es la única putada La peor zona Esta de aquí Y por ahí O sea Salen enemigos Ahí arriba Detrás de este Pilar muro Por ahí Hay como una entrada Y también se dejan caer Por aquí detrás Por realidad Que por ahí no Vamos a hacer como un muro Aquí En toda esta zona Más o menos Así Y esta ya la defendemos Nosotros Hasta que seamos capaces De comprar más mierdas Entonces Ciclones por aquí ¿Va a hacer algo? No lo sé Puede que sí Puede que no No puedes colocar infinitos Hijo de puta Vale, vale Primero botiquines Un poco de EV Tú tampoco Adóptame esto Hijo de puta ¿Cómo coño lanzan Las granas De esa forma Ahí vale Estamos calentando Un poquito Pero aún así No tenemos La suficiente magia En las manos Una torre tía por aquí Otra por aquí Y no podemos colocar cuatro Pero aquí ya entiendo Que se va a romper Un poco de EV 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 Hostia, este va lento, ¿eh? Vamos, corre. Mira, por ejemplo, el plasmido para que vaya más rápido. Ese no lo tenemos. Vale, este es el momento de descanso. Corre, corre, corre. No me acordaba de esto. ¿Qué podemos pillar? Tenemos botiquines, tenemos... Sí, podemos... Algo de munición. Y más torretas. Vito, cabrón, pero utiliza el resto de armas. Nah, no hace falta. Ya sabéis que mi arma favorita es esto. Que te la dan al principio. Es como una pistola, pero está súper rota, tío. Tú con la pistola en el Bioshock 1 no matabas de esta forma. A mí no me jodas. No me molan las armas que te dan a veces en los videojuegos. Al principio, y luego al final no las acabas utilizando porque pierden potencia. Me gusta que conforme avanzas, pues se mejoren, se puedan mejorar y chetar. Y acaben siendo lo mismo de útiles y de efectivas que un arma que obtienes a la mitad o al final del juego. No sé si sabéis lo que os quiero decir. No sé si sabéis lo que os quiero decir. Relax, loco. No sé si sabéis lo que os quiero decir. Un poco más. Vamos. Haz de prisa. No te rindas. Tu tarea está casi terminada. Ven aquí. Ven aquí. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Vale. ¿Qué coño? La cuarta. Ah, no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pues queda una. La seis. Vale, vale. No era la cuarta. Vale, vale. Esta es la final, entonces. Te darán algo cuando lo completes todo, no lo sé. Ah, es verdad. También nos queda por ver lo que desbloqueamos con esto. Lo dije, lo dije, lo dije. Que te dan como cada tres estrellas o algo así un premio. Sé que es cosas de arte y demás, pero bueno. Las miro y se interesan. Ah, no me pones la torreta ahí. Ya había una torreta. Este mal rollo los putos gritos estos en la cárcel. Muy guapa, eh, por cierto. Esta zona durante la campaña. Durante la historia principal, suelo decir campañas por el puto Call of Duty. Que se llama campaña, pero normalmente esto no sería campaña también, sino sería historia principal. A ver. Aquí suelen venir bastantes. Va, y por ahí también. El rollo este de las pruebas no está mal, pero los DLCs del 1 molan. Molaban mucho más. A ver qué tal el DLC del otro. ¿Verdad? A ver. Del Bioshock Infinite no me acuerdo nada. Si ya de por sí de estos dos me acordaba cositas, del otro nada, pero nada. ¿Es posible que el Bioshock Infinite no me lo pasase siquiera? Sé que lo comencé, pero... Ahora que me estoy acordando creo que no lo terminé. ¿Cuánto dinero hay? Sí, 209. Y un par de torretas me dará ship. Encontrad al enemigo y no tengáis piedad. Dios. ¿Otro más? Pues que no está muerto. Ah, vale, vale. Lo llegamos a matar. Bueno, dejadme por favor colocar las torretas. Disculpen. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no lo peo. A ver, ¿por dónde más falta? Vale, por aquí está desprotegido un poquito más. Qué fallo leo de la retícula, tío. Que no te la pongan más pequeñita. Un puntito. O justo el centro. Pero el tema del ciclón viene bien, ¿eh? Si te das cuenta. Porque más o menos el ciclón te apunta a la mitad, ¿eh? A no ser que se adapte a la superficie como tal, ¿sabéis? Ahora que me estoy dando cuenta. De cierto modo apunta justo en el centro. ¡Hostia, puta, chaval! ¿Qué coño? Y voló. Se fue el par a la arbolada. Vamos. ¿Te dan algo? Ángel guardián. No te dan una puta mierda. ¿O sí? ¿O no? No. Pues sí, ya está. Ya lo tenemos todas. Todas las pruebas. Las seis. Cada una con su prueba de bonificación. Y no te dan nada. Pero, ¿dónde están los... Ver progreso? ¿Qué es esto? A ver. Tenemos una. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez, once, doce, trece. Tráiler de lanzamiento. Vamos a verlo un poco. Esto fue lo primero que enseñaron, ¿no? El primer... Espérate. No quiero que me metan copy por esto, ¿eh? Es que claro. Diseño adicional a la ya rica fauna de Big Daddy. A ver. Ah, mira. Estos son... Hostia, cómo mola, chaval. ¿Pero qué me pones? Tres diseños de mierda, tío. En el uno me ponías un museo, hijo puta. Animación inicial. Vale. Mola. Decoración. Ah, decoraciones como tal. Hostia, cómo hubiese molado en este juego animales, tío. Es verdad, no hay animales, ¿no? Creo que no. Esto entiendo que es lo primero que se hace rollo artísticamente, ¿no? El tema de los... De los bocetos. En verdad, hacer un juego tiene que tener un wow de procesos y de... De putos locos, chaval. Nah. Arte, arte. Demi. ¿Esto qué es? Animación inicial. Nah. No, no lo vamos a ver todo. Tema trailer, animaciones por si salta copies. Pero bueno, no le hemos echado un vistazo a ver de qué iba la movida. No, no lo vamos a ver. 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 Gracias.